El Evangelio según San Marcos capítulo 14 El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se inmolaba la víctima pascual, los discípulos dijeron a Jesús, ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la comida pascual? Él envió a dos de sus discípulos diciéndoles, Vayan a la ciudad, allí se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo y díganle al dueño de la casa donde entre. El maestro dice, ¿Dónde está mi sala en la que voy a comer el cordero pascual con mis discípulos? Él les mostrará en el piso alto una pieza grande, arreglada con almohadones y ya dispuesta, prepárennos allí lo necesario. Los discípulos partieron y al llegar a la ciudad, encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la pascua. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó, y todos bebieron de ella. Y les dijo, Esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos. Les aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después del canto de los salmos, salieron hacia el monte de los olivos. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Homilía del Papa Benedicto XVI La Eucaristía constituye el tesoro de la Iglesia, la valiosa herencia que su Señor le ha legado, y la Iglesia la custodia con el máximo cuidado, celebrándola diariamente en la Santa Misa, adorándola en las iglesias y en las capillas, distribuyéndola a los enfermos y, como viático, a cuantos parten para el último viaje. Pero este tesoro, que está destinado a los bautizados, no agota su radio de acción en el ámbito de la Iglesia, la Eucaristía es el Señor Jesús que se entrega para la vida del mundo. En todo tiempo y en todo lugar, Él quiere encontrarse con el hombre y llevarle la vida de Dios. No solo eso, la Eucaristía tiene también un valor cósmico, pues la conversión del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, constituye el principio de divinización de la misma creación. Por eso, la fiesta del Corpus Christi se caracteriza de modo particular por la tradición de llevar el Santísimo Sacramento en procesión, un gesto denso de significado. Al llevar la Eucaristía por las calles y las plazas, queremos introducir el pan bajado del cielo en nuestra vida diaria. Queremos que Jesús camine por donde caminamos nosotros, que viva donde vivamos nosotros. Nuestro mundo, nuestra existencia debe transformarse en su templo. En este día, la comunidad cristiana proclama que la Eucaristía es todo para ella. Es su vida misma, la fuente del amor que vence la muerte. De la comunión con Cristo, Eucaristía brota la caridad que transforma nuestra existencia y sostiene el camino de todos nosotros hacia la Patria Celestial. Familia que reza unida, permanece unida.